Paul, se escucha un poquito mal, está con manos libres amigo No, papá, estamos, teléfono directo Pareciera que estuvieras hablando adentro de un tambor amigo Sebastián, ¿te llamas? No, Paul Paul, 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 ¿cuántos años tienes amigo? 28, 28 años 28 años, Paul, ¿a qué te dedicas amigo? ¿Tienes pega o no tienes dónde caerte muerto? Sí, pero vas con la inmobiliaria, en el área de por venta Buena culpa, se gana bien ahí perreño, ¿o no? Sí, sí, es tu mente Más o menos, pero ¿Te das un gustito de vez en cuando o llegas a fin de mes ahí arrastrando? Honestamente, honestamente Prácticamente, mira, estudio y trabajo, así que se me hace un poquito complicado el tema de la nuca Pero ahí estamos esperando adelante Pero cuéntame, si te saltas la vida con alguna de nuestras chicas ¿La mina sería puro cagar de hambre o por último un sándwich, un tambucho de papa frita, algo para...? No, una mineral, yo creo, una agüita mineral bien helada, yo creo ¿Eso te podría rajar con ella? Claro Perfecto, perfecto, harto cagado, nuestro amigo Paul, 28 años Descripción física Descripción física, mira, miedo 1,73, 1,75, por ahí Ya Pelo castaño claro Ojo, café claro también Con textura delgada Ya Alegre No, 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 si nos interesa, no te estamos preguntando la parte psicológica Sí, diga, pucha cagado 42 Tengo todos mis dientes Perfecto, cuéntame, ¿cómo anda la higiene? No, tú ves No, no, mientras ¿Ah? Diodía la higiene Perfecto, ¿cómo anda la irrigación sanguínea? ¿Cuánto te demora ahí en emocionarte con una chica? ¿Emocionarme? ¿Sí? ¿Te cuesta mucho? No, me cuesta re poco emocionarme ¿La dura? Sí, la dura Estoy de sentimiento entregado ¿A qué edad Tiraste el perro al agua por primera vez? Perro al agua Como a los 13 años, yo saliendo octavo Bien, bien pendejo, cumpa Sí, las situaciones que te dan, po Perfecto, cuéntame un poco ¿Qué estás dispuesto a hacer por amor? Mucho por amor es Viajar De una ciudad a otra por amor Puede ser Atención, atención Si hay alguna provinciana Paul, porque nuestro amigo es de Quilpue Quilpue ¿Qué preferirías? Alternativa A Disfrazarte de Barney Alternativa B Hacer un trío con un travesti Alternativa C Un trío con el temucano O alternativa D Hacerlo en el baño de un bus para el norte Mira, podría ser la A y la B Disfrazarte de Barney Y en el baño de un bus para el norte Eso estarías, digamos, dentro de tus fantasías sexuales ¿Qué podrías hacer? Sí, podría ser Una alternativa bastante buena Cosas que te matan las pasiones en la intimidad Alternativa A El olor a la pata Alternativa B Que aplique Bob Bonnie y te muerda Alternativa C Tirar con calcetines y chilotes Que hay muchas minas que les gusta tirar con calcetines Sí, sí, sí Alternativa D Que se tire un pun de aquellos Alternativa E Que saque los sostenes Y se gaste el manso lunar con pelas En los senos ¿Cuál de ellos te quitaría mal las ganas? Mira, yo creo que el olor a la pata Me mata El olor a la pata no lo supo Perfecto O sea, no lo espero de una mujer Porque de mí olor a pie, ¿no? No, pero hay minas que son de onda pata también Si, para que están con cosas No, me imagino, me imagino ¿Una frase que te gusta que te digan la intimidad Para... Para sentirte más deseado? Escucha una frase Que sea prudente como para la radio, ¿verdad? Sí ¿Cuál? Dámelo todo Dámelo todo Perfecto Muy bien, muy bien, compita ¿Duermes con pijama o apoto pelado a preguntar a las chicas? No, apotope Apotope Perfecto ¿Está buscando chicas de qué edad, amigo? Mira, de 18, haciendo mayor de edad Hasta los 35, te diría Extraordinario, ningún problema ¿Qué buena canción estamos escuchando de fondo? ¿Cumpo? ¿Usted la conoce esta o no? ¡Cumpita! El ritmo, el ritmo no lo ubico el ritmo Un poquito podría conocerla Demazo Sweet Harmony Bueno, ¿qué vas a saber tú? Pero bueno Paul, 28 años ¿Vamos a dar tu teléfono o tu Facebook? Puede ser las dos cosas, ¿no? Perfecto ¿Chicas de Quilpue y de todo el interior de la Quinta Región? Por supuesto Voy a dar el teléfono Paul, 28 años De Quilpue Teléfono 740 24 090 740 24 090 Para que lo llamen chicas de la Quinta Región También de Santiago A nuestro amigo Paul 28 años Y hago culpa Que le vaya bonito Que encuentre el amor Ya, te compadre Yo realmente te agradezco Yo rey Yo round and round